Saludamos vía telefónica a Rayo Cruz, integrante del colectivo Benny Shitsa, quienes se dedican a la enseñanza del zapoteco, precisamente, y bueno, pues próximamente iniciarán un curso en línea. Si usted quiere aprender desde cero, o bien tiene conocimientos básicos, pues puede inscribirse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rayo Cruz, te saludamos con muchísimo gusto. Hola Andrea, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mauricio. Rayo, te saluda Mauricio Robles desde los estudios de Oaxaqueña. Antes que nada, pues saber desde cuándo están ustedes desarrollando esta actividad, el transmitir el conocimiento del zapoteco. Te saludo a la distancia. Padiushi. Padius, Mauricio, muchas gracias. Sí, mira, lo que estamos haciendo ahorita es un curso que es una iniciativa que empezó en el dos mil veinte. Sí. Más o menos en la era de la pandemia, organizamos un curso en línea y vía Zoom en la segunda mitad del año dos mil veinte. Entonces, ahorita llevamos, pues ya dos años, ya este va a ser nuestro, nuestra sexta edición del curso básico de zapoteco que estamos haciendo en línea. Muy bien, qué interesante, Rayo. Pues platícanos cómo les ha ido con esta iniciativa de empezar a enseñar el zapoteco desde cero. Bueno, pues bien es sabido que hay lenguas que son realmente muy dominantes y no precisamente son unas lenguas mexicanas, sino, por ejemplo, podemos decir el inglés, por ejemplo, que es básico, que todo el mundo lo quiere aprender, pero también creo que es importantísimo conocer nuestras lenguas. ¿Cómo les ha ido? Sí, pues como les decía, empezamos en el dos mil veinte, empezamos pues ofreciendo un un programa piloto y ahora hemos tenido muy buenas respuestas de parte del de la gente, de parte del público interesado en aprender zapoteco. Hemos recibido gente de de Oaxaca, del estado de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. También hemos recibido personas que viven en otras ciudades, pero que tienen pues ascendencia zapoteca, ¿verdad? Que son ya sea que sus papás hablan zapoteco, sus abuelos o o alguna parte de su familia habla zapoteco, que tienen alguna conexión con una comunidad zapoteca, ¿verdad? También hemos recibido personas que trabajan con comunidades zapotecas, que no son personas zapotecas, pero que tienen algún proyecto de investigación o de desarrollo en las comunidades zapotecas y se han unido a nuestro curso. Incluso también hemos tenido migrantes que viven, o hijos de migrantes que viven en los Estados Unidos y también se han sumado a esta iniciativa. Y pues en ese sentido hasta ahora nos ha ido bien, ha habido una buena respuesta del público, hay un interés pues alto en aprender zapoteco. Y precisamente por eso decidimos también continuar el curso de zapoteco, porque vemos que hay mucha gente que desea aprender zapoteco, que desea conocer la lengua y la cultura zapoteca. Sin duda, Rayo. Dos puntos importantes. El primero, las variantes, porque yo te digo Padius y tú me dices Padius, pero en la otra parte me podría decir Nac Yac. Las variantes que se están enseñando, porque varía desde luego el zapoteco del Istmo, el zapoteco del Valle y el zapoteco de la Sierra Norte. Sí, nosotros somos de la Sierra Norte. Nosotros hablamos del zapoteco de la Sierra Norte, se llama Dilashida, y es conocido en español como zapoteco del Rincón, y esa es la variante que estamos trabajando en este curso. Benichida. Sí. Muy bien, bueno, platícanos quiénes integran este colectivo, cuántas personas, y en un principio quizá pues iniciaron unos cuantos y poco a poco se han ido integrando algunas personas más, por favor. Sí, en el colectivo somos varias personas, son compañeros que son, pues hacemos videos, hacemos difusión, también promoción de la lengua, y también pues investigación en cuanto a la lingüística, y también al desarrollo de materiales didácticos en lenguas indígenas. Aparte del colectivo de universidad también participa una organización que está en la ciudad de Oaxaca que se llama Surco, Surco AC, y también esta organización es parte de los que desarrollamos esta iniciativa, y también una universidad que se está desarrollando en la Sierra Norte de Oaxaca que se llama el Zeus Rita, y entonces somos tres colectivos los que lanzamos esta convocatoria. El otro aspecto que quería que le platicaras a la audiencia que sigue nuestras transmisiones, se habla de una forma, pero tal vez la escritura cambia. ¿Abarcan ustedes estos dos aspectos, cómo se pronuncia y cómo se escribe el zapoteco? Sí, tratamos de trabajar con las cuatro habilidades del idioma, de la lengua, o del aprendizaje de idiomas. Trabajamos con la lectoescritura, trabajamos con las habilidades que tienen que ver con escuchar, con entender el idioma, también trabajamos con la pronunciación, y trabajamos con todo lo que tiene que ver con la gramática, desarrollamos mucho vocabulario, y sí, la escritura es la base de este curso, ¿verdad? La enseñanza del zapoteco como segunda lengua es un proceso distinto al que se desarrolla cuando uno adquiere una lengua materna. Entonces, en ese sentido, la escritura es muy relevante para nosotros, y nos ayuda a que la gente pueda aprender. A ver, en términos generales, ¿es sencillo aprender el zapoteco o tiene su grado de complejidad como muchas lenguas? Sí, yo diría que todas las lenguas son difíciles de aprender en algún punto, no hay lenguas fáciles de aprender, y el zapoteco tiene sus complejidades también, sobre todo en la pronunciación, porque el zapoteco es una lengua de tonos, y por ejemplo, para los nativo hablantes de español y de inglés, que son con los que hemos colaborado en estos meses, en estos años, les cuesta mucho comprender la diferencia de las tonalidades en zapoteco. Es una de las cosas más difíciles en aprender zapoteco, porque una palabra puede cambiarse, dices, la O con un tono, la vocal con un tono alto, con un tono medio, con un tono bajo, y puede cambiar totalmente el significado de la palabra. Y en ese sentido, pues también la gramática es compleja, es muy diferente a la del español, y también a la gente le cuesta entender todo ese tipo de cosas. Entonces, el zapoteco usa muchas partículas, prefijos, subfijos, para indicar cosas, para indicar tiempo, para indicar género, para indicar número, entonces hay que aprender todo eso, y eso también se vuelve complejo a la hora de avanzar en el aprendizaje del zapoteco. Ok, Rayo. Bueno, pues platícanos, ¿quiénes pueden tomar el taller? Si necesitan tener algunos requisitos, reunir algunos requisitos, la edad, por ejemplo, es presencial, es en línea, por favor. Sí, el curso es un curso abierto al público en general, hay muchas organizaciones que hacen cursos exclusivos para personas de ascendencia zapoteca o de virgen zapoteca, en nuestro caso no, es un curso abierto al público en general, están invitadas todas las personas que deseen conocer el zapoteco, que deseen acercarse a la cultura zapoteca, y pues está, el curso está diseñado para adultos, para personas mayores de 18 años en teoría, pero hemos también tenido algunos participantes menores de 18 años, hubo una chica de 15 años, ha habido otro chico, me parece que de 17 y un poquito menos, hemos tenido como chicos de secundaria y de prepa, ¿no? Pero en general el curso está diseñado más para personas adultas, porque trabajar con niños es un asunto muy diferente, ¿no? Requiere otra metodología, requiere otra didáctica, pero bueno, son bienvenidas todas las personas que quieran entrar, si son menores de edad no hay problema, aunque eso sí es una, digamos, una advertencia, ¿no? De que el curso está diseñado para personas adultas, y pues pueden entrar todas las personas, pueden inscribirse a través de las redes sociales del colectivo Buenishida, nos pueden encontrar en internet, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos un canal de YouTube también que se llama Buenishida, se escribe B, E con diéresis, N, I, X, I, D, Z, A, así nos pueden buscar en las redes sociales y nos pueden enviar un mensaje para inscribirse a este curso. Y bueno, es un curso en línea, se hace a través de Zoom, y también usamos la plataforma de Google Classroom para compartir los materiales. El curso es totalmente en línea, nos reunimos los días sábados y domingos a las 6 de la tarde, y vamos a empezar el sábado 25 de febrero de este mes. Van a ser en total 20 sesiones, vamos a terminar el curso más o menos a principios de mayo, y pues bueno, bienvenidas a todas las personas que quieran participar. Bueno, entonces, ¿cuándo cierra la convocatoria que ustedes están lanzando? Y al propósito, si nos das un comentario del 21 de febrero, día de la lengua materna, ¿qué trascendencia tiene? Sí, la convocatoria que estamos lanzando para este grupo cierra el 25 de febrero, precisamente, todavía tienen todo el día, hasta la hora en que inician la clase, la clase inicia el sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde, y pueden inscribirse durante todo el día, sigue abierta la convocatoria hasta ese momento. Rayo, 21 de febrero, día de la lengua materna, ¿qué nos dices? Sí, es una fecha importante para nosotros, como sabemos no es una fecha de las lenguas indígenas como tal, pero para nosotros los que somos nativos hablantes del zapoteco, pues es una fecha relevante para promover nuestra lengua, para fortalecerla, para hacer actividades de difusión, para crear conciencia en la gente de que es importante hablar nuestra lengua y de que es importante preservarla. Excelente, pues te agradecemos, Rayo, que hayas estado con nosotros, Rayo Cruz, integrante del colectivo Benich Zedá, quien se dedica a la enseñanza del zapoteco. Gracias por haber estado con nosotros, y bueno, pues ojalá muchos más oaxaqueños y no oaxaqueños se integren a estos talleres en línea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias.